Más de 22 instituciones lanzaron hoy el operativo Pacto por la Vida Navidad Segura 2019 que busca garantizar la seguridad ciudadana durante las festividades de Navidad y de Año Nuevo en todo el territorio nacional. Tenemos en directo a Neudis Martich con los detalles. Gracias, buenas tardes. Oficialmente a partir de las 2 de la tarde de este lunes, en víspera de Nochebuena, más de 40.000 personas pertenecientes a unas 22 instituciones irán a las calles a trabajar para garantizar la seguridad ciudadana. Para ello contamos con 40.433 personas, entre brigadistas, médicos, paramédicos, puntares y policías y especialistas en búsqueda y rescate. Igualmente la ciudadanía tiene a su disposición 1.927 puestos de socorro ubicados en puntos críticos del país. Durante el lanzamiento, la directora del Intran indicó que se han adoptado medidas para agilizar el tránsito de la capital y Santiago y que además se han dispuesto puntos de control de velocidad en las principales autopistas y carreteras de la República Dominicana. En este plan se hacen recomendaciones para que la DGC establezca puntos de control de velocidad y la revisión de alcohólenia, así como las previsiones en los puntos de alta concentración de peatones, pero también les hemos definido la estrategia para la agilización del tránsito en los principales centros comerciales de la ciudad y de Santiago. Por otro lado, hemos iniciado con antelación las inspecciones técnicas vehiculares visuales en terminales de transporte público de pasajeros, algo que hacemos todos los años, pero que intensificamos durante esta temporada por el alto flujo de personas que se desplazan en esto, sobre todo hacia el interior del país. Asimismo, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, dijo que ha sido reforzada toda la línea fronteriza. Se refuerza nuevamente la frontera con unidades especiales de las tres instituciones, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ya el viernes se están enviando tropas nuevamente a la frontera. ¿Cuánto vienes? Bueno, tenemos 9.100 hombres, estamos aumentando 600 hombres más ahora. Gracias. El operativo que inicia hoy a las 2 concluirá a las 6 de la tarde del miércoles 25 de diciembre. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a ser prudentes para evitar ser contadas en las estadísticas. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Eneudis.